¡Vamos! Prof. Romero Dunbar-Adland-Dickel, Prof. Romero Dunbar-Adland-Dickel, please, see the announcer. Anthony Bernini-Angelo Guerrero-Balden, number nine, please, number nine. Abraham Marte, Abraham Marte para el equipo de Chimano, por favor. Abraham Marte, bullpen. Bruce Magrano from Pelton Bridge, number two, please. Coach Pelton, number two, number two, please. Alan Gracie, Gary Ombrose, number one, number one, please. Tiga, number five, Tiga, number five, number seven, please. Tiga, number five, 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 T ¡Gracias! 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 ¡Bruce Maga! ¡Bruce Maga! ¡Bruce Maga! ¡Third hand! Final call. ¡Sea número 2! ¡Bruce Maga! 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 ¡ ¡Gracias! 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 ¡Gabriel Tomás! Suscríbete al canal de YouTube. ¡Gracias! ¡Gracias!